¿Qué es Margarita García de la Calle? Hola, soy Margarita García de la Calle, yo me defino como emprendedora y empresaria, soy Sofía Fundadora de AguPartners, una empresa de corporate que asesora a empresas españolas en distintas rondas de financiación de operaciones corporativas y bueno, compatibilizo esta actividad con una actividad docente como profesionalización de empresa, también en gestión emprendedora y crecimiento de empresas. ¿Qué es Margarita García de la Calle? A mí lo que más me molesta de la crisis actual es lo mal que nos estamos afrontando. Yo creo que en las máximas instancias la crisis nos está abordando como sería necesario, pero también a nivel de calle, nosotros, emprendedores, empresarios, trabajadores, yo creo que un poco todo el mundo, no estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y todo lo suficiente para salir de una situación tan difícil. La crisis es una más de los problemas que pueden venir en la vida y yo creo que para superar cualquier dificultad del curso vital hay que tener una adecuada voluntad de salir de esta situación y no es lo que he hecho falta en la situación actual. La principal actitud que necesitamos es la voluntad de esfuerzo y de superación y de tantas dificultades. Esta es una crisis económica, pero puede ser muchos acontecimientos en la vida de cualquier persona que vuelvan el camino vital bastante difícil. Yo creo que lo importante principalmente es cambiar su voluntad de esfuerzo, voluntad de trabajo, un poco más de optimismo, ganas de recuperación y no mirar tanto hacia los lados y mirar hacia adelante. Fomentaría claramente la creación de nuevas empresas. Sería un cambio cultural a nivel de que la sociedad valore realmente que las empresas crean riqueza y que el emprendedor genera no solo empleo, sino una riqueza sostenible hacia el futuro y lógicamente implicaría un cambio cultural y un cierto apoyo a muchas veces de instituciones, tanto económico como a nivel de buenas actividades. Yo ahí soy optimista respecto a que en algún momento volvemos a estar así. Lo que no creo es que vaya a ser dentro de muy poco de todas las que se superan, de cosas mucho más profundas que han sucedido en la historia de la humanidad, al final estamos donde estamos. Hay cosas que la crisis no nos va a quitar. El nivel formativo que tenemos ahora mismo, el nivel tecnológico, los avances en temas como la sanidad, eso no nos va a quitar la crisis. En ese sentido, vivimos mucho mejor que se vivía hace 30 años. A nivel económico, volveremos a vivir bien, pero trabajaremos bastante salud.